Hola, buenas noches. Hola, Lili, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yulita? ¿Todo bien? Todo muy bien, licenciada. Acá, mire, un gusto saludarle y saber que está activada ya a esta hora de la noche. Un gusto. Sí, Lili, ya estamos listos. Ok, son las nueve, mire ahí. Espero que se conecten los compañeros. Ok, vamos a anotarle la asistencia. Y vamos a ir esperando que se conecten. Así que, atentas y atentos. Un gusto, Wendy, Lili. Gracias, Lili, igualmente. De la orden. Evelyn, Elizabeth. Buenas noches. Ok, vamos a esperar que se reporte Evelyn Villega. Saludos a Karen Yesenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lili, buenas noches. ¿Todo bien por aquí? No sé cómo le va. Bien, gracias a Dios. Mire, ya listos en esta noche. Un gustazo. A la orden. ¿Qué va a andar, Lizeth? Buenas noches. Buenas, Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya aquí esperando a ver qué vamos a aprender ahora. Ok, sí me gusta. Bienvenida. Gracias, Lili. A la orden. Bueno, se conecta Gabriela, Teresa. Muy buenas noches. Buenas noches, Lili. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Buenas noches, Wendy y Paola. Un gusto. Ok. Vamos a dar un chasisito, que se vayan conectando. Solo estábamos pendientes con Evelyn Villega, si me comenta por ahí. Hola, buenas noches. Un mensaje. Hola, bienvenida. Mucho gusto. Gracias, Juan. Un placer. Bienvenida. Joana Raquel, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludable. Bienvenida. Muy gracias. A la orden. Ok. Bueno, el día de ayer estábamos haciendo un repaso de lo que es la estrategia de crecimiento de marketing conversacional. Y bien importante que veíamos que hay diferentes tipos de clientes que nos vamos a encontrar y que eso no lo podemos evitar. Es decir, la vida misma está llena de eso, de diferencias entre pensamientos, de diferentes áreas. Y pues ahí tenemos que convivir con eso todos los días. Se acuerdan pues de los 11 tipos, hay algunos que son más frecuentes. Y en una estrategia de marketing conversacional tenemos que nosotros pensar que eso va a ser así. Es decir, siempre hay una respectibilidad. Siempre va a haber un ciclo que incluso se puede a veces predecir siempre y cuando tengamos la información correcta. En la medida que nosotros vayamos validando información, nosotros vamos a saber tomar decisiones. Obviamente eso nos lleva a una planificación. Es decir, saber qué camino recorrer y qué camino no recorrer. Y por supuesto saber que para lograr el crecimiento requiere de bastante atención. Es decir, para muestra un botón, en el área de la agricultura se ve bastante esa parte, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de cultivo. Se le tiene que dar un seguimiento. Si bien es cierto, puede haber una parcela de cultivo, pero se le tiene que dar seguimiento a cada arbolito. A cada, por ejemplo, en una milpa. Y se va a sembrar una tarea, dos tareas. Se le tiene que dar seguimiento personalizado. No vayan a creer ustedes de que ya solo se para el agricultor y vea. Ahí están todas mis 200 matas de elote. Y no, de que de una a una, revisando que no haya polía, que no haya animalitos que quieran devorar. Entonces, por ahí vamos, para que entendamos un poquito este tema, por ejemplo, de la vida real. Un gusto, Heidi, saludable. Y con gusto le tomamos la asistencia. Acuérdense que estamos acá en confianza, casi como una familia, entre inglés corporativo, ustedes como participantes y mi persona como facilitador. Estamos, pues, en total algo ameno, ¿verdad? Así que vamos saludando de nuevo acá, dando paso a la asistencia. Jennifer Tatiana también se reporta. Un gusto saludarle. Sí, buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Bienvenida. A la orden. Heidi ya se reportó ahí en el chat. Un gusto saludarle. Y Fátima Guadalupe. Un placer. Bienvenida. Un gusto saludarle. Bienvenida. Vamos a ver quién más está por acá. Bueno, yo sé de que siempre hay algunas ocupaciones y de repente no están todas y todos. Al inicio de la clase. Son las 21.06. Voy a terminar de hacer ese breve feedback acerca de lo que vimos ayer. Si ustedes se fijan, pues, el ejemplo que estoy utilizando es bastante práctico de la vida real. Es decir, un agricultor, pues, si tiene diferentes parcelas, pues, tiene que darle atención. ¿Verdad? Y cuando es solito, obviamente va a ser cansado, va a ser bastante complejo. Pero tiene que cuidar su cultivo. Sea maíz, sea frijol, sea como sea. Cada cultivo tiene sus diferentes características. El tipo de cuidados que tiene que tener. Entonces, cuando hablemos del marketing conversacional, nosotros sabemos que de esa forma, haciendo la ilustración de lo que es la agricultura, nosotros vamos a tener diferentes segmentos de población, diferentes segmentos de mercado, en los cuales nosotros vamos a poder observar que hay necesidades. Entonces, si bien es cierto, hay productos que satisfacen la misma necesidad, pero van a haber diferentes patrones de conducta. Y eso tiene que ver el marketing conversacional. Es decir, repito, vamos a toparnos con diferentes tipos de clientes. Y al entenderles, nosotros vamos a lograr hacer una conversión para cada tipo de clientes. Permítanme que hay un micrófono encendido por acá. ¿Alguien iba a hacer un comentario? ¿Perdón? ¿Alguien iba a hacer un comentario? Hola, hola. Bueno, estaba mencionando la estrategia de marketing conversacional. No va a ser igual. Es decir, no podemos hacer que todas las mentes piensen igual. Entonces, es necesario hacer ese entendimiento. Tenemos que pensar, planificar cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a atender. A los diferentes tipos de clientes. Y no todos se van a convertir en el tiempo que nosotros queremos, sino que de acuerdo a sus actitudes como consumidores o clientes. Si me confirma, Julissa, logra apreciar la presentación. Sí, Liz, ya se visualizó. Ok. Va, fíjense bien. Voy a cerrar entonces que ayer veíamos tipos de clientes. Veíamos la experiencia que tiene que ser útil, humana, integral. En ese proceso que todos hemos visto lo que es el embudo, que parece como fuera el queso tofu. Aparece el mofu y el bofu. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues resulta que simplemente es el top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel. Es decir, la parte alta, la parte media y la parte baja. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros las conversiones? Esos números no vayamos a tomarlos como una referencia totalmente que así va a ser. Ahí marca un 87% de lo que es el impacto en el top of the funnel. Es decir, cuando llegamos a un alcance, uno se alegra y dice, wow, tuve un alcance de qué. Uno dice, de mil personas, dice que es el alcance que tuvo. Pero de repente está bien, o sea, porque la gente está pendiente muchas veces de las redes sociales. Tiene un cierto alcance, más cuando es contenido orgánico, puede tener un cierto alcance. Y aquí, ¿cómo vamos a analizar? Por eso se llama análisis de lo que es la conversión. Ese va a ser el tema de ahora. Voy a aprovechar aquí que se está reputando Miguel Alexander. Con gusto vamos a tomar la asistencia en este momento. Miguel Alexander. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis conversacional? En primer lugar, cuando nosotros hacemos una campaña, sabemos que hay un porcentaje que va a ser el top of the funnel. Ahí el awareness, que aparece en la parte superior, es prácticamente la parte de la concientización que nosotros vamos a empezar a hacer en ese nivel del embudo. Es decir, eso pudiera ser, según un experto, a menos que sea totalmente nueva la marca, puede ser de que el alcance sea menor a un 87%. Pero ese rango de porcentaje sería, logramos un alcance, es el top of the funnel. Ahí, ahí, en ese nivel del embudo va a empezar, fíjense bien, si el contenido es prácticamente interesante, pues obviamente la interacción puede ser que nos dé, como aparece ahí, un 50%. Entonces, como les repito, va a depender del alcance que tenga, ahí podemos ver que en la parte media es donde empieza el engagement. Es decir, si el contenido es bastante interesante, va a haber un engagement en la parte de la interacción. Es decir, el awareness está como el objetivo que nosotros hacemos una publicación, y vemos que gusta, nos va a incrementar el top. Es decir, sería quizás bien complicado, así que nos va a llegar a un 100% de la medida que nosotros quisiéramos. Sin embargo, pues cuando ya la gente empieza a interactuar, esa es la parte del engagement, como nosotros empezamos a conectar con las personas en la parte media, ¿ok? Y en la parte baja, que es el bottom, se escribe con doble T, ahí es donde están las ventas y está la fidelización, está la lealtad. Ahí dice loyalty, sales and loyalty, en la parte de ventas y la lealtad. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Fíjense bien, eso es lo que quiero, con palabras sencillas, en esta noche que nosotros la consideremos. Voy a mostrar otra lámina para que vean cómo es el proceso. Y lo vamos a hacer con ejemplos concretos. Acá aparece, Yulisa, sí se ve, ¿verdad? Sí. Vale, fíjense bien, les voy a explicar esto, esto al principio cuesta un poco. Nosotros vemos el color naranja, vemos la estrategia de marketing, y en el color acá a la derecha, nosotros podemos ver un color un poco mezcla entre azul y verde, un color un poco raro ahí, pero fíjense bien, ahí está la parte de venta. Les voy a explicar cómo funciona. En el enfoque tradicional, en ventas normales, lo primero que hacemos nosotros es prospectar, que es esta parte de aquí, donde está el color más oscuro, vemos que está la parte del triángulo más chiquitita. ¿Cuál es el proceso tradicional? Yo digo prospecto, que como prospecto, si quiero estudiantes, si quiero trabajadores de la empresa privada, si quiero empleados de empresas públicas de ciertas edades, hago esa prospección, y empiezo yo a darle como lead nurturing, es decir, alimentar o nutrir una conversación. Es decir, como cuando yo hago un prospecto en frío, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una llamada, estoy hablando de ventas tradicionales, hacemos una llamada y empezamos a dar feedback, vamos alimentando, estamos dando nutrición a la persona para convencerla. O no es así, Julissa, cuando hacemos ese proceso, es una persona desconocida, y yo le digo, hola, ¿qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Mucho gusto. Le saluda a Wendy Julissa, fíjense que yo trabajo para la empresa de telefonía Estal. Entonces, empezamos a hacer el lead nurturing tradicional, para que veamos cómo se cruza el marketing y las ventas tradicionales. Entonces, cuando empezamos a hacer el lead nurturing, de hecho, pues aquí se aplican técnicas de venta como para conectar, como para no caerle mal a la persona, y que sintamos el rechazo, que fíjense que estoy ocupado. Este, cree que me llamó más tarde. Entonces, ahí se corta el proceso de ventas tradicional. Yo puedo prospectar, yo digo, ella vi en el directorio, o me dieron una base de datos, que son las ventas tradicionales, y de repente dice, esta base de datos es de tal municipio, es de tal municipio, etc. Entonces, ese es el proceso tradicional. ¿Qué pasa acá? Aquí se nos corta. Cuando no tenemos una buena nutrición del lead, es decir, cómo estamos enganchando con la persona, ni siquiera llegamos a presentarles la propuesta. ¿Vamos bien ahí, Yulisa? Ok, excelente. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en la parte, en la parte naranja del esfuerzo y tiempo, vemos que habla de segmentación, un objetivo de marca. Entonces, ¿cómo sería aplicando el marketing? Fíjense bien, en primer lugar, cuando hablo de segmentar, ¿se acuerdan las cuatro variables que veíamos en el curso anterior? Cuando yo ya sé, o sea, prospectar es solo tener datos como genéricos, para que vayamos entrando en materia. Es decir, datos genéricos, me dan una base de datos, que eran las ventas tradicionales. Le decía, mira, muchachos, le decía, más que todo cuando es vendedor nuevo, mira, aquí está este cuaderno, y llamarle a la gente, ¿ya? o mandarle whatsapp. Y empieza a hacer la campaña de venta. Y se da todo ese proceso que yo les estoy mostrando en pantalla. Entonces, es como el estilo tradicional de ventas. Permítanme que veo que hay nuevos, no nuevos, sino que recién se activan. Así que, saludos por ahí. A Scarlett, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, saludable. Muchas gracias, igualmente. A la orden, bienvenida. ¿Hay alguien más que me diga? Hello, buenas noches. Evelyn Janet. No sé si... Hola, Liz. Bienvenida, un gusto. Ok. A la orden. Bueno, entonces, estábamos de nuevo acá, en el ejercicio de la venta tradicional. Prospectamos, porque nos han dado lo que es, perdón, un listado, y hacemos llamadas, o incluso la venta de mostrador. Resulta de que, como es venta en frío, llega la gente a preguntar, bueno, ¿qué tal? Y ahí a veces ni chance de prospectar hay, ¿verdad? Simplemente nos toca hacer un lead nurturing, es decir, alimentar el lead para que conecte con la gente, y a veces también nos falla acá, ¿verdad? Más que todo, cuando nos estamos preparados con la información de los productos o servicios que nosotros ofrecemos, y también a veces se nos van ahí las ventas. Entonces, podemos tener varios escenarios. Tenemos llamadas telefónicas, envío de WhatsApp, etc. Ahí cada quien va a saber por qué canal se sigue a la venta tradicional. Ahora bien, si nosotros ya somos mercadólogos, o incluso nos dan charlas de marketing para los que somos en esta línea de negocio, ahí cuál es la diferencia entre la segmentación. Fíjense bien, sabemos las edades, sabemos la geografía, es decir, datos geográficos, datos demográficos, y donde más tenemos que hacer énfasis es en la variable psicográfica y la conductual. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un análisis previo de mis segmentos de mercado, ahí yo ya tengo que haberme adelantado para saber que puedo anticiparme, por eso les decía en la clase de ayer, si yo hago antes bien pensado quién es mi segmento, ¿ok? Porque les decía, en cada municipio las personas son totalmente diferentes, incluso entre el mismo municipio de colonias a colonias es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el error tradicional? Que no pensemos, no planifiquemos esa segmentación. Es decir, que por eso dice repetible, predecible, impactante. ¿Cómo vamos a impactar nosotros en un segmento de mercado? Cuando hayamos investigado un poquito acerca de esos segmentos de mercado, su gusto, sus preferencias, su lifestyle, si tenemos toda esa información, nosotros obviamente que vamos a impactar en esa parte, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a posicionarnos como una alternativa al momento que las personas, fíjense bien, empecemos ya aquí la parte de prospección. Es decir, ya hemos adelantado nosotros con cierta información que nos va a ayudar a poder quizás no tanto convencer, sino que por lo menos conectar un poco mejor con la audiencia, ¿ok? Veamos un ejemplo. Cuando nosotros ya sabemos, fíjense bien, de las personas de ciertos sectores, ya sabemos qué lead nosotros podemos tener preparados para poder conectar. ¿Se acuerdan que hacíamos la búsqueda nosotros como un ejercicio acerca de la de la barra de Santiago, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Ulisa? Sí, de este, de como en qué posición se encontraba, ¿verdad? En diferentes medios. Exacto. Al buscarlo. Exacto, buscábamos palabras clave, comida, este, a la vista, buscábamos el lugar y pues turismo, etcétera. Entonces, eso nos arrojó cierta información, pero hasta ahí todavía estamos con el proceso de venta tradicional porque no tenemos mucha información, solo hemos prospectado muy genérico. Saludos a Glenda, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gusto saludarle. Gracias por reportarse. Ok. Vamos a ver en el chat. ¿Qué veo con mi persona? Ah, ok, era Glenda, a la horna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros segmentamos, es decir, que esa información no solo va a ser un número más, es decir, son de la Barra de Santiago, los habitantes, digamos, son de ciertas edades, qué es lo que está presente en ese lugar. Entonces, nosotros cuando segmentamos, tenemos información acerca del estilo de vida, tenemos información acerca de cuál es, incluso, pues, el tipo de estrato social que hay en la zona. Entonces, así tenemos que nosotros segmentar nuestras audiencias. ¿Para qué? Para que al momento de llegar a la parte del posicionamiento, nosotros vamos a estar adelantados porque tenemos información bastante, pues, relevante para nosotros poder hacer la parte de la prospección con un impacto bastante fuerte. Si ustedes se fijaron, ayer al momento de abordar a Yulisa, pues, hablamos de SEO, me dijo que estaba interesada en Community Manager, trabajo online, los horarios y todo eso. Entonces, si yo tengo datos ya bien segmentados acerca de temáticas, intereses, gustos, que va a ser más fácil que yo ya me anticipe a tener la información relevante para poder conectar. ¿Y cómo lo logramos eso? Teniendo nosotros a nivel de, imagínense, un Community Manager, ¿qué es lo primero que tendría que tener? Datos demográficos, datos de los que son los estilos de vida de cierto tipo de clientes, porque a la hora de poder interactuar él va a tener más confianza, va a tener más como apertura al momento de poder interactuar. Entonces, imagínense que si yo, por ejemplo, estoy en una, en una, en servicios de lo que es la moda. Fíjense bien, si yo estoy a ciega, solo digo, yo quiero jóvenes de tal edad a tal edad y con cierto perfil y empiezo a interactuar, ¿verdad? con una, con una estrategia de comunicación tradicional, yo no voy a tener como mucha información para poder conectar con esas audiencias. En cuanto que, imagínense que yo investigo un poquito la cultura, un poquito de la zona, no sé si ustedes se fijaron, siempre yo acostumbro a hacer como la pregunta, en algunos casos se me ha olvidado de algunos de ustedes de qué municipios son, pero quizás al momento, si usted se fijó Yulisa, cuando ya le dije, ah, ok, San Bartolo y los pangos, le saqué un poquito de plática, el lead fue un poco más, más ameno, no, porque realmente tenemos algo de que conversar, ¿sí? Entonces, eso conecta con el corazón de la gente y muchas veces, ¿qué pasa cuando alguien me escribe y ustedes dónde están? Por ejemplo, estamos en una charla ahí por Messenger, ah, nosotros estamos en la capital y somos como un poco inhumanos, ¿verdad? Que todo el mundo conoce la capital, ¿verdad? Y alguien le dice, si todo el mundo conoce San Salvador y hasta caemos en el error, aquí por el Salvador del mundo, ¿verdad? Y tal vez la persona ni siquiera le hemos preguntado, disculpe, ¿usted de qué municipio me está conectando? Entonces, en ese lead nurturing muchas veces fallamos y no hacemos las preguntas correctas. Yo les decía, 30% hablamos nosotros y 70% va a hablar el cliente, entonces muchas veces somos muy personales en ese sentido porque estamos más a la venta tradicional que yo estoy más enfocado en cerrar la venta, es decir, en que me compre, pero no le estoy entendiendo a la persona en el lead, acuérdense que el lead es de tú a tú, ¿verdad? Entonces yo le digo, disculpe, y esos son errores muy tradicionales, ¿de qué municipio nos escriben? ¿Por qué? Porque, ah, ya puedo tener un contexto solo con el hecho de saber de qué municipio. Ah, ok, excelente, entonces sé la distancia que tiene, ya más o menos puedo intuir si realmente podemos predecir, ¿verdad? En este caso si va a ser una venta delivery, ya me puedo anticipar yo como a decir, hey, ya me va a preguntar cuánto vale el envío porque yo puedo pensar que la persona que está al otro lado del teléfono está cerca, entonces al saber yo de dónde es, ya más o menos puedo predecir por dónde se puede ir el camino de la venta, es decir, ya me van a preguntar si tengo delivery o me van a preguntar si hay sucursal cerca o inmediatamente, si yo sé que es de un municipio totalmente alejado, yo ya sé también que no me voy a ilusionar con una venta que se me va a caer porque no sé si a ustedes les conté el ejemplo que a nosotros nos llamaba muchísimo de la capital en la escuela de idiomas por eso siempre se les preguntaba disculpe de qué municipio nos escribe o qué municipio nos llama depende por cuál era el canal y ya la gente decía ah, fíjense que somos de San Salvador si ustedes se fijan el prospecto íbamos bien porque está preguntando por el curso pero en el lead nurturing cuando ya esa persona ya prácticamente ya decía San Salvador ahí ya sabía que el lead que yo le tenía que dar era cómo íbamos a abortar ese cliente ¿por qué? porque le decía cuánto lo lamento señora María lastimosamente estamos en Sonsonate y el curso está disponible solo para Sonsonate ah, ok yo pensé que eran de San Salvador mucho gusto feliz día entonces a veces ¿qué pasa? nos saltamos a la propuesta porque no estamos haciendo un lead nurturing estamos diciendo mire fíjense que tenemos en este color tenemos en este y a veces no podemos incluso no sé si les ha pasado que a veces ya estamos contentos que vamos a cerrar una venta y ni siquiera pues hemos tenido ese feedback para validar que le puedo presentar la propuesta porque está accesible en el lugar para poder venderle ¿ya? entonces ahí eso sucede en la calificación de los leads a veces a veces se pasa eso que al no preguntar podemos estar ya haciendo propuestas incluso hasta ya queriéndole ofrecer una negociación al cliente cuando en realidad no hemos obtenido información que nos puede dar ya sea vamos a abortar ese lead porque necesariamente está fuera de mi alcance entonces Julissa ¿cómo ve ahí el panorama por este momento? en lo poquito que hemos hablado pues la verdad es que tiene bastante razón bueno en mi caso yo creo que he visto eso por el área de cuando yo digamos quiero comprar algo en línea y en una sola vez se envía como la oferta y todas las cosas así pero no 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 uno pregunta este ¿cómo lo explico? quizás cuando están como con los mensajes automatizados en WhatsApp Business que uno pregunta y cae como el mensaje así de hola tendremos un momento y ya después la conversación se pone un poco incómoda porque vuelven a escribir hasta después y no responden lo que uno está como que solicitando sino que de una sola vez entran como a la cuestión de la propuesta se saltan como que todos los pasos y se siente como un poquito incómodo lo veo del área como de consumidor ¿verdad? de así de vendedor todavía ¿no? exacto voy a aprovechar Lisbeth con gusto le he tomado la asistencia ahorita ella se reporta en el chat gracias por reportarse ok entonces a la orden entonces se dan cuenta no sé si alguna vez habían visto esta imagen ustedes este estilo de cruce entre marketing y ventas ok entonces cuando yo vea segmento ajá ahí por eso les digo si lo vamos a poner el ejemplo de usted Wendy Julissa cuando el chatbot no estás de hecho hay cursos ahora de automatización pero ya le ponen ese filtro como se segmenta es decir tal soy incluso vale la pena decir soy soy ¿qué? Kiko el robot de la marca Talga un gusto saludarte ¿de qué municipio nos escribes? ajá entonces etcétera ¿cómo se puede segmentar también? la automatización no está mal cuando ya hay un tamaño o volumen de clientes que se tenga que filtrar ahí también esos chatbots se tienen que segmentar para como validar en primer lugar al cliente y que se hagan las preguntas correctas también en el chatbot para que se pueda automatizar pero también optimizar esa conversación a través de la parte impersonal ahora cuando es la parte humana obviamente evitar ese error de no interactuar de la manera correcta para abortar de una vez este proceso de la venta tradicional que era prospectar dar nutrición al feed ¿verdad? al prospecto para lanzar la propuesta obviamente como les repito todo tiene un proceso pero muchas veces esto no lo tenemos como obviamente pues la persona que está iniciándose en la venta él piensa que ya solo es hablar propuesta y cerrar trato muchas veces así lo vemos por eso yo quiero enfocarme a analizar cómo es el proceso de la conversión prospectamos en la venta tradicional damos un poco de feedback lanzamos la propuesta negociamos porque tampoco como le repito de todos los tipos de clientes a menos que sea generoso que sea bastante pues una persona de práctica se va a hacer esto rapidísimo pues de hecho a veces hasta nos saltamos la prospección el in-orturing es bien básico hacemos propuestas negociamos rápido y cierre pero hay que analizar que no con todo va a ser igual y en la medida que también nosotros estemos preparados a cómo filtrar los clientes para el hecho de que van a haber clientes que se van a ir a tal vez a un proceso que se puede decir quizás no de espera pero que no va a ser en el momento la venta ok entonces cuando ya aplicamos la parte del marketing cuando nosotros ya hemos segmentado nuestros clientes realmente pues ahí va a ser un poco más fácil obtener un posicionamiento y ahí proceder a la a la parte de la de la prospección entonces ustedes se fijan se vea un poquito más largo se vea un poquito más largo porque se aumentan dos dos ítems ¿verdad? cementación y posicionamiento pero la ventaja que nos va a dar al poder hacer una cementación nos va a ahorrar todo ese proceso quizás un poco más rápido les voy a poner un caso atentos por favor fíjense que yo siempre cuando hacía los eventos navideños obviamente obviamente me tocaba tratar con gerentes que jamás en mi vida me habían o sea yo sabía que al momento de llegar a la oficina sabía que nunca me habían visto en la vida de que no no iba a ser tan fácil llegar a conectar una venta entonces yo un poquito aplicaba esta parte de lo que era la parte de segmentación yo decía ok veamos primero los bancos ordenaba todos los bancos luego ordenaba las alcaldías luego ordenaba fíjense bien ordenaba si era empresa privada si eran cooperativas entonces primero hacía la parte de la segmentación fíjense bien como les voy a contar mi tema cuando ya tenía todo eso ordenado empezaba a hacer una más que prospección un análisis por ejemplo si iba a alcaldía primero averiguaba de qué partido estaban gobernando ¿por qué? porque uno tiene que tener a veces podemos dar un mal lead por el hecho de decir lo que no tenemos que decir ¿por qué? imagínense que si iba a alcaldía yo contaba a cuántas iba a visitar o incluso cuántas iba a llamar algunas estaban pues lejos yo ya tenía como mi mapa de acción algunas que iba a llamar otras que iba tal vez mandar un correo otras que tenía que ir porque estaba más cerca a visitarla entonces para cada una yo segmentaba el tipo de empresa tipo de institución y luego empezaba a ver la parte de partido político el nombre del alcalde yo tenía mi libreta donde yo iba perfilando y ahí empezaba la segmentación luego ¿qué hacía? aprovechaba antes para evitar o minimizar errores que hacía una llamada y digamos que preguntaba por en este caso en las municipalidades casi siempre es recursos humanos quien está viendo lo que es la parte de la o proyección social en algunos casos y así andaba averiguando entonces tomaba todos esos datos y ahí iba filtrando filtrando para poder tener datos bastante exactos y digamos ya tener un poco más de procedimiento a la hora de ir a hacer lo que era mi propuesta ¿ok? entonces eso me ayudaba mucho ¿por qué? porque uno tiene que tener cuidado con temas políticos hacer comentarios inapropiados o incluso no saber el nombre de si es alcalde si es alcaldesa ver un poquito las referencias de las comunidades de igual manera lo hacía con los bancos averiguaba que era gerente etcétera entonces cuando ya tenía esa información cuando llegaba a hacer la visita algo que nos daba mucho posicionamiento era esa parte al momento de poder presentarme mostrar como la trayectoria de la marca de nosotros y al momento de interactuar conectábamos bastante como práctico al momento de poder presentar nosotros la marca ya teníamos ciertos datos que nos permitía conectar ¿qué tal? ¿cómo está licenciada equilibrada? hace mucho gusto entonces la gente ya da una apertura mayor porque ya le sabía el nombre entonces en ese momento no me iba a preguntar mire quién le dijo mi nombre ya lo había averiguado ok y de repente empezábamos a más que ya lanzarle la propuesta mire fíjese que aquí le traemos este menú ¿verdad? no al contrario le decía fíjese que yo soy culano de tal entonces tenemos una vista impresionante a la orilla del mar que no sé si ha considerado en este año realizar una fiesta navideña a la orilla del mar entonces de repente me decían fíjese que ya tenemos dónde vamos a ir a la a la a la cena navideña vamos a hacer cena entonces se nos va de las manos en primer lugar considerarlo porque ya tenemos dónde vamos ah ok me parece bien si gusta pues le dejo mi tarjeta me regala un correo electrónico o me voy a dar su nombre teléfono para futuros eventos estoy a la orden si ustedes se fijan esa es una forma bastante pues profesional para poder hacer el el para hacer el posicionamiento no ir directamente ya con todo el menú y aparte que le respetamos el tiempo a los gerentes que pasan muy ocupados a menos que me dieran la apertura a veces me decían si quise que ya reservamos pero quiero ver que me trae empezamos a platicar ok excelente déjeme platicar porque etc entonces esa es la forma que nosotros podemos lograr un posicionamiento porque la obviamente lleva por la venta navideña pero en muchos casos donde ya habían reservado para para eventos navideños a veces ya me me pedían mi contacto para poder hacer eventos de cumpleaños alguna reunión corporativa etc entonces eso ya nos nos ayudaba a poder tener pues una mejor conversación pero todo dependía de que como yo me preparo para hacer esa venta lo mismo pasa en las redes sociales tenemos que tener un grado de discurso un grado de preparación planeación para poder ir también haciendo la parte de los prospectos como voy a ir haciendo también mi base de prospectos por eso por eso lo mostraba aquí en el software yo hacía mi agenda para tantas visitas obviamente muchos se me quedaban aquí en engagement pero por qué porque yo había logrado hacer un discurso adecuado para poder hacer engagement y no llegar con la venta más como tradicional de la fuerza decirle mire aquí está mire pero considera mire que para el próximo año que no ojo con eso porque hoy en día pues sabemos que todos tienen diferentes agendas y está claro que la venta no la voy a hacer por lo menos para ese momento pero ya tenemos un prospecto ya tenemos un engagement en la parte media del embudo va a ser a futuro que en ese caso vamos a tener una venta o sale para otro rubro de mi de mi negocio algo otro tipo de venta como les había comentado o que me decía el gerente fíjese que estoy pensando celebrarle a mi mamá un cumpleaños entonces ya salían otras líneas de venta entonces no necesariamente nosotros en la línea que hemos apuntado a la venta nos va a salir como nosotros quizás planeamos por ahí así que bueno Wendy sé que está en tema de buscar una oportunidad laboral no sé alguien de los que ya están en temas de venta directa que me comente este esquema que yo estoy presentando y cómo lo adaptamos a las redes sociales no sé Scarlett si me dice en el rubro que está si le parece bien este esquema de poder nosotros invalidar esta forma sí claro que sí licenciado de hecho yo actualmente no estoy en venta verdad pero sí estuve anteriormente en ello es decir yo trabajo en una compañía venta de teléfonos de plan prepago verdad entonces claro lo primero que se menciona en la empresa al iniciar es que tenemos que conocer a nuestros clientes verdad porque uno así entra por decir así en la llamada lo que el cliente busca sus las cosas que prefiera verdad ya sea un bueno en ese caso verdad si lo quería más barato y qué tipo de marca andaba buscando porque hay clientes que directamente se iban verdad yo quiero un teléfono android los teléfonos apple no me gusta por decirlo así ok entonces uno sectorizaba verdad la información que se le iba a dar porque no no se le iba a dar la información de un de un iphone verdad en ese escenario entonces siento que es algo sumamente importante y más si si es algún emprendimiento pequeño verdad sectorizar o quizás ir viendo verdad el tipo de de personas verdad que están llegando a a nuestro mercado a comprar nuestros productos entonces sí siento que suma importancia a eso ok excelente muchas gracias escarle por su comentario de hecho depende del ruro pues como lo repito que el esquema se puede repetir pero va a depender bastante del ruro es bien importante que creemos que voy a aprovechar de anotar a Wendy y a Ned que ella mandó un saludo en el chat y está en el trabajo no va a poder responder en el micrófono así que gracias Wendy y a Ned entonces fíjense bien solo para como para entenderlo un poquito en español fíjense que la conciencia de marca es decir en el tofu o el top of the funnel en la parte alta nosotros tenemos que considerar que para generar la conciencia nosotros tenemos que estar bastante prestos a en primer lugar cómo voy a concientizar a a esas audiencias que están en la parte del conocimiento de la marca porque incluso les voy a decir algo a veces también resulta de que las personas que no saben de mi marca a veces asocian y ha pasado mucho asocian por el hecho de ver mi fanpage al ver a veces el logo o al ver este un poquito la imagen visual a veces se pueden confundir en el sentido de de qué va mi negocio o incluso no sé si les ha pasado a nivel ya físico algunas personas al ver los colores de la fachada del local o incluso al ver no sé solo darle un vistazo la gente como que no asocia de qué va el negocio entonces bien importante que por eso nosotros tenemos que tener una presencia bien marcada a nivel pues de presencia digital de estar bien activos de no perder ningún momento de enganchar pues con las personas para que nosotros podamos también tener un nivel de concientización en lo que es pues los públicos entonces en primer lugar pues la awareness va a estar dado por el tipo de contenido que nosotros estemos dando ok cada quien sabrá si el contenido diario porque no sé si les ha pasado a veces cuando no planificamos el contenido resulta de que a veces nos llegan las audiencias equivocadas porque no he planificado no he segmentado mi audiencia entonces me llegan personas que nada que ver ¿por qué? porque por el contenido que estoy compartiendo una audiencia me va a llegar ahí porque le llamó la atención un contenido pero resulta que no tiene nada que ver con la conciencia de marca o la conciencia de mi servicio entonces esa línea no tenemos que nosotros perderla para que en primer lugar pues podamos llegar a esas audiencias con un mensaje correcto y por supuesto las personas adecuadas eso sí es bien es bien interesante que nosotros lo podamos conseguir por cierto hay una anécdota también en ese sentido voy a decir rapidito la marca solo una vez pero espero que la escuche por el tema de que sale en YouTube este video ¿se acuerdan ustedes? pues la marca MD en sus inicios era el mundo dice que ahí pasa eso es un caso de estudio algunos saben la historia que bueno resulta de que estaba enfocada totalmente a ropa deportiva calzado deportivo y era bastante dado a lo que era el género masculino era lo fuerte pero resulta de que en un momento decisivo los propietarios de esta marca en unas pláticas de esas que dicen de fin de semana platicando pues el propietario con algún amigo hablaban de que estaba por malo que estaba bastante costurado estaba bastante complicada la venta y resulta de que le dice pero es que mira le dice siento que donde tienes mercado es a nivel de calzado femenino eso le dice si yo realmente mi marca es para hombres pues es deporte y así había estado como el enfoque de la marca entonces de repente le dice para muestra un botón le dice este amigo ¿quién usa más zapatos? ¿verdad? o sea el deporte puede ser ocasional es decir un fútbol o que va a jugar softball etcétera cualquier deporte ahí está como bastante limitado pero qué tal si se enfoca al género femenino y con una variedad específica de calzado al principio pues no fue tan fácil hacer ese ese enfoque esta marca pero tomó la decisión se cambió en lo que es la la quema y ¿qué pasó? obviamente eso fue un fenómeno super si ustedes se fijan hasta el eslogan ¿verdad? MD se entiende y se cambió totalmente el enfoque de la marca obviamente pues hasta la fecha se puede decir de que ha mantenido bastante el enfoque en en esa moda de chicas del calzado hasta los anuncios que ustedes se fijaban a nivel en televisión pues bastante específico pero ¿qué pasó ahí? hubo un enfoque en esto mire la parte de la segmentación obviamente eso llevó un posicionamiento que no se esperaba la marca entonces también nosotros tenemos que considerar muchas veces estamos luchando contra el corriente también con nuestras marcas en especial los emprendedores que de repente están haciéndose la pregunta seguir o no seguir ¿verdad? porque no estoy obteniendo los resultados que yo quiero ¿qué es lo que está pasando ahí? verá que realmente estoy apostando al segmento de mercado que yo tengo que apostarle y a veces no escuchamos a veces como ese ruido o eso que está en el ambiente de hecho también pues les he contado mi caso hasta que varios clientes me llamaron la atención me hicieron algunos comentarios no muy puedo decir acá en la clase pero me recuerdo yo que en mis inicios yo estaba bien enfocado a ciertos artistas eran los que me gustan todavía me gustan pero resulta que comercialmente estábamos estábamos mal pues porque no no lograba conectar por más que sí esfuerzo iba a eventos me acuerdo yo que iba a cabalgatas gracias a Dios nunca me tiraron tomate pero obviamente no tenía el impacto que yo quería y claro me empecé a preocupar porque eso es una frustración yo sé que ustedes han pasado la frustración cuando usted dice vaya por ejemplo los que andan buscando empleo dicen ellos no consigo el empleo que quiero o cuando estamos de repente emprendiendo no tengo los clientes que quiero entonces qué pasa ahí está la clave en la parte de la segmentación cuando estas personas fíjense ven parecido al caso de MD me recuerdo que un señor hasta me echó la mano aquí al hombre y me dijo mira hijo te voy a decir algo que si yo vengo acá al negocio porque nos salimos un poco del tema de la cantada pero me dijo yo vengo aquí al negocio me dijo hay ciertos platos que aunque me pagaras por comérmelos no me los comería aunque me lo regalé aunque me diera 100 dólares yo no me los comería ya entonces lo mismo pasa me decía él en la música que si tú quieres realmente posicionarte en el mercado pues local en el mercado de mi municipio de mi departamento tienes que escuchar a la audiencia y satisfacer los deseos de la audiencia entonces se segmenta por ejemplo hay quienes les gusta la ranchera hay quienes les gustan boleros y por edades también por ejemplo ahora los jóvenes boleros ni les hablan les hablan del trap les hablan del reggaetón etcétera entonces ¿qué es lo que manda? es lo que manda es el mercado por eso se llama marketing marketing es el market que es el mercado ¿cómo estoy tecniqueando yo con el mercado? obteniendo un feedback y por dónde van las tendencias ¿cuál fue el resultado? cuando ya pues enfocamos la atención ella es cierto tener variado siempre y cuando también yo me sienta bien me sienta acorde a mis a mis flores a mis principios entonces empecé a cambiar un poco el enfoque empezamos a conectar con con audiencias empezamos a conectar con públicos ¿verdad? y empezamos a cambiar un poquito lo que era el esquema entonces emprendedores emprendedoras tomemos en consideración que a veces queremos nosotros quizás hasta cierto punto o no escuchamos a la audiencia y eso nos va a a no favorecer a lograr pues un posicionamiento es decir nos vamos a quedar acá con el cemento que yo creo que es el que yo tengo que atender y ahí me voy a quedar no voy a lograr posicionamiento ¿ok? entonces eso sería en la línea que nosotros podemos analizar la conversión como ir del top al a la parte más baja no sé Yulisa algún comentario alguna reflexión al momento de este cruce de la parte naranja la parte acá se me ha escapado el nombre de este color yo les decía que era como un azul clavo con perna más o menos pero dígame ¿cómo cómo ve la reflexión entre hacer marketing cruzado con las ventas tradicionales? de mi carrera que también es mercadeo ¿verdad? siento que sí es es como un arte que es de saber cómo entenderlo y que así como se lo dice en muchos casos a veces no es que nosotros tenemos como que desligarnos de que dar lo que nosotros como queremos sino que es lo que el cliente necesita a veces nosotros nos hundimos como en el hecho de que yo quiero dar esto yo quiero vender esto pero de acuerdo a la segmentación que nosotros tenemos y a como la visión que tenemos de un emprendimiento pues no es como lo mismo ¿verdad? es como que se busca cómo satisfacer la necesidad de del cliente y no la la nuestra ok exacto porque al final creo yo de que ahí está la clave para poder crecer porque porque creo yo de que realmente es la única manera que nosotros reflexionemos acerca de lo que está pidiendo pues la la gente y tenemos chance de hacer como el pivote ¿verdad? como dicen los que utilizan el modelo de Lean Startup ¿verdad? hoy hay muchos emprendimientos que sacan un producto mínimo viable porque a veces no sé si les ha pasado ojo con esto quien se queda con bastante inventario y está haciendo campaña 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 y no se le mueve el voy a volver a poner la imagen acá si se me está quedando todo el porcentaje solamente en la parte de arriba ¿qué está pasando? es decir eso siempre se lo digo yo a las personas cuando me dicen que van a invertir en un negocio siempre analizamos porque me dicen yo tengo tanto para invertir me dicen X cantidad yo le digo ¿y a quién le quieres vender? a tal público ¿y a dónde? entonces cuando cruzamos las 4 P por eso quiero que reflexionen quienes me escuchan ahorita si ustedes están en emprendimiento y de repente sienten que los inventarios no bajan o sea a este nivel es de tener claro que va a ser mínimo el porcentaje con el que vamos a conectar pero la conversión se va a dar en la medida que nosotros también tengamos esa medición de que realmente las personas nosotros tenemos lo que buscan porque imagínense que mucha gente me pregunta pero no tengo la talla que quieren o sea puede ser que llegue mucha gente me consulte mucha gente no tengo la talla que buscan el estilo que buscan qué está pasando ahí hay un desajuste entre lo que yo estoy analizando de lo que las personas necesitan entonces qué haría yo si empiezo a agarrar toda esa data y digo ok yo vi que me preguntaron de ciertas edades entonces estoy viendo que otro mercado me está buscando ya es decir yo le estoy apostando a una edad pero como yo estoy expuesto y las personas se están acercando a mi marca tendría que validar yo realmente como alineo como alineo yo este a la oferta a la demanda porque qué pasaba antes antes usted se podía dar el lujo si yo compraba digamos usted compraba carcasas para teléfono usted compraba digamos carcadores compraba tenía un negocio de venta de teléfono y se movía porque la gente antes no andaba como mucho quizás este preguntando mucho porque había pocos modelos de teléfono pero qué pasa ahora a mí me ha pasado mucho cuando he hablado con amigos que les traen un poquito de asesoría de la parte esa de teléfono de repente yo le veo el stock llego una semana llego a la siguiente semana a la tercera semana y veo que no le vas y yo le digo ya rotaste el inventario fíjate que es solo de este y tiene el montón de modelos de 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 los ¿cómo se llama? el protector ¿verdad? y yo le digo entonces ¿qué está pasando? estás haciendo por instinto o sea estás comprando por instinto ¿qué te parece si por ejemplo en redes sociales solo publicas de 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 o sea no es necesario que lo tengas en inventario solo posteas vienen estos modelos para la siguiente semana y no los tienen existencia ¿ok? y lo publica entonces la gente empieza ¿y en qué color viene? entonces ahí empieza a validar a validar a validar entonces ok reserva el tuyo entonces va a ser una compra más efectiva ese es el problema que tienen los emprendedores quieren prospectar digamos así a pura ley va a decir prospecto decirle mire que tengo este modelo que tengo este modelo pero realmente no es eso lo que la gente del modelo que necesitan porque no estoy validando entonces si hago una campaña imagínense solo de prospectar en base en base a un segmento de modelos de teléfono ahí puedo validar ya mi compra programada ¿ok? esa sería una forma de poder para quienes tienen stock de teléfono otra cosa le digo a mi amigo ¿cuáles teléfonos estás liberando? es un error que muchas veces pasa es decir ellos compran hoy la ventaja que hay que antes antes se utilizaban cajitas utilizaban cajitas de liberación bastante caras y resulta que de repente me decía fíjate que compré estas tres porque este teléfono estaba entrando bastante para liberar pero hoy veo que está entrando más de este de este y de este entonces tiene que adaptarse el comerciante a estar midiendo ¿qué teléfono tiene? cuéntanos ¿cuál te gustaría liberar? ¿te van a mandar de Estados Unidos un teléfono? libéralo con nosotros pero en ese momento empieza a validar las audiencias que tiene a qué tendencia está marcando si es el iPhone si es un Huawei traído ¿verdad? en especial los teléfonos se liberan cuando son pues traídos porque hoy prácticamente vienen liberados según la ley de la CED ya todos tienen que estar liberados para todas las compañías comprados acá pero los que vienen de fuera pues son totalmente diferentes entonces por ahí se va validando lo que son pues las compras de accesorios la compra de incluso de todo lo que tenga que ver pues con la economía incluso hay otros elementos alrededor perdón las tiendas de teléfono que no necesariamente son exactamente el cover bueno hoy tenemos el tema de virus templado ¿verdad? tenemos el tema de las personas que se les cayó de repente alguna alguna pantalla porque no tenía el flash y se le quebró etcétera entonces en esa forma que nosotros segmentemos vamos a lograr un posicionamiento bastante bastante práctico ¿verdad? en la medida que nosotros interactuemos con las con las ambiencias ¿algún comentario adicional? ya estamos llegando pues a las 10 de la noche Johanna no sé si puede interactuar o alguien voluntario ok Lisbeth no sé si está voy a voy a ver acá Johanna ok ¿cómo lo vemos ahora? es decir ¿cómo vamos a lograr nosotros que la audiencia ese proceso conversacional día a día no es solo convertir se trata de conversar también y que la conversación sea de calidad para nosotros poder tener efectos correctos las personas correctas y obviamente pues les repito se oye feo pero a veces toca desechar quizás o de repente no desechar a la persona sino que tal vez no conectamos con un cliente correcto y vamos a tener que nosotros pues irnos por otro por otro lado así como yo les comentaba el tema de los eventos navideños muchas veces uno dice que hasta pierde tiempo que a veces uno está insistiendo esa era una forma sin saber que un día iba a existir la palabra spam muchas veces hemos sido spam hemos hecho ventas en la escuela tradicional de ventas no digamos en redes sociales cuando nosotros no le damos como esa conexión al cliente a través de lo que le preguntamos o lo que interactuamos fíjense que Liz me estaba levantando la mano solo voy a hacer el comentario de Joana dice muy interesante porque a veces si me ha pasado lo que dijo al inicio la desilusión de perder una venta o tener pérdidas por la falta de comunicación excelente entonces que herramienta podemos utilizar nosotros para poder ahora validar el tema entre marketing y venta porque nosotros en primer lugar les dije no somos consumo masivo no podemos hacer spam no podemos solo dar información y realmente no hemos segmentado ok entonces solo me dice o me escribe Joana vamos a ver recuérdeme del rubro suyo ahí en comentarios para ver que tip le damos para para cerrar la noche Joana Lizet porque dice la desilusión de perder una venta ojo con esto para los emprendedores el rechazo es parte de la vida del vendedor y hay que hacer que quien me rechaza pueda hacer que me rechaza ahorita y si yo logro tener un buen lead puede hacer como les decía yo mucho gerente miren a veces si claro no les digo que ropa ok ok es que Joana si no me recuerdo Joana estamos en Villanueva si no me equivoco solo me confirma entonces que pasa fíjense bien uno se lleva en cierta manera la desilusión porque yo créame yo llevaba 100 prospectos y de repente de 100 tal vez tres ventas y uno dice me han despreciado ¿cuántos? 97 que llamada aquí correo aquí que no sé qué pero ojo algo que si aprendí yo es a que a que podemos nosotros ir como filtrando para poder tener un poco más de no vamos a ser efectivos al 100 ¿verdad? pero si me confirma Joana con San José Villanueva ok ropa ok ¿qué pasa? como les repito truco nuevo haga una preventa ok Joana anuncie o incluso haga interacciones ¿verdad? cuáles son los estilos que la gente puede por ejemplo haga ¿qué? puede hacer una dinámica por ejemplo Joana es decir ¿cuál sería tu outfit para esta temporada? y empieza a ver que tantas interacciones ¿cómo te verías en la playa? porque es la tendencia que hay ahorita de hecho lo hablábamos con Wendy y Paola es decir ¿cómo te ves? entonces cuando empiezas a ver cuánta gente o hacer un challenge de lo que es el outfit para Semana Santa ¿verdad? entonces podemos validar qué estilo la gente y ver las edades que a veces que a veces nosotros compramos es cierto en base a quienes ya me están comprando pero ¿qué pasa con aquellas audiencias que de repente pues no tenemos lo que ellos buscan y podemos ver que hay un nicho por ahí que se puede satisfacer de necesidades a través de hacer una interacción por cierto yo un día me recuerdo que yo vi que estaban haciendo rifas y dije bueno voy a hacer una rifa yo también y la hicimos sin tener el capital ¿verdad? solo pusimos los premios de hecho era un dinero que tenía yo para mi casa solo publiqué el dinero así ¿verdad? ¿quién se quiere ganar? de aquí para otra fecha y ya te sobreví entonces la gente me empezó a escribir y yo les dije ok ¿de dónde? bueno los conocidos ok y validamos la rifa la montamos la meta que tenía pues no se logró pero por lo menos se hizo la gente ganó credibilidad y son cosas así como les repito no nos quedemos solo con lo que ya está establecido atrevámonos a hacer algunas campañas en base a las tendencias y en base a que podemos nosotros conseguir resultados por lo menos fuera de la caja ¿verdad? de aquello que ya estoy acostumbrado a hacer pero tengo que validarlo a través de la interacción ¿ok? así que piense yo estamos a la vuelta de la esquina ¿verdad? ¿qué diseño? la gente pudiera ya encargar puede hacer una pre-reserva con las personas que ya tienen pues confianza o con las personas que están por ahí desconocidas qué modelos o qué diseños están buscando en el estilo de ropa que usted ofrece así que eso sería pues para la parte de ahora cómo logramos pues nosotros ese análisis de la conversión repito estamos teniendo conversión hay algún factor algún elemento que no lo estamos considerando y que nosotros nos quedamos en una postura de seguir insistiendo en algo que hay que cambiarlo en algo que hay que redireccionarlo ¿ok? entonces pues ahí sería la reflexión que Johanna dice sí, gracias algo más Johanna para que sí, porque a veces uno se frustra que no quiere vender el stock que ya tiene ya quiero venderlo y no me llama y no me escribe y no sé qué veamos si hay algún nicho que podemos validar porque así están ahora las tendencias que están en 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 el mercado incluso cierro con esto hubo una empresa de telefonía que le hace una campaña y fíjense que me llamó la atención porque yo estoy 100% seguro que era stock que fue como quizás fue como un como una como aventar la atarraya ¿vale? lanzaron una campaña que incluso fue bien atrevida y pudo hacer que personas como yo que teníamos yo tenía 12 años de estar con una compañía y me lograron convencer sin ir a o sea me llamó la atención eso sin ir a una tienda física sin ir a firmar papeles a una tienda física me llamaron la atención y me lograron convencer con una campaña que hubo a través de redes sociales con unos modelos en específico que yo me atrevería a decir de que quizás los tenían en stock quizás en algunas tiendas pues y luego los contaron y los repartieron entre la cantidad de clientes a nivel nacional que se lograron convencer con esa campaña si gusta mañana les digo cuál fue la campaña y que por cierto pues ahí vamos a tener una buena experiencia aún de las empresas grandes que pueden tomar un plan B en el día a día si no hay comentarios pues cerramos la clase y si alguien se conectó al final me puede decir yo, yo, yo estoy acá y le tomo la asistencia ¿alguien que se conectó? Blanca mucho gusto mucho gusto le tomamos acá la asistencia ¿alguien más? Wendy Janet Wendy Janet sí sí, le había anotado muchas gracias vamos a ver qué más ok sí, Wendy Janet sí, le había anotado bueno, si no hay nadie más aquí cerramos les deseo un feliz descanso y que sea pues interesante la sesión de ahora y mis mejores deseos en sus proyectos de vida comerciales personales cuídense estamos por ese el binde feliz noche un gusto que descansen a la orden saludos hola